El día de hoy tenemos un tema que es, a mí se me hace muy divertido, a ustedes se les va a hacer también. Nunca habíamos tocado aquí en ADR este tema de, yo le llamo zoología humana o morfosicología zoológica, como le quieran llamarlo. Todos tenemos un parecido animal o tenemos combinación de varios animalillos en nuestro rostro. Una persona desarrolla apariencias que puede ser, fíjense, naturalmente y que en la familia ya se encuentra ahí tipificada una forma que todos tienen ahí cara como de felinos. ¿Qué tal a todos ustedes que andan por aquí ya en un viernes más de agosto? Que dicen que al costo, al costo de la energía, ¿no? Nos hemos aventado más de medio año y aquí seguimos echándole ganas con todo el cariño. Y les quiero agradecer que se conecten a este programa Rostros Desnudos, transmitiendo completamente en vivo por ADR Networks, activando tus sentidos. Y el día de hoy tenemos un tema que es súper, a mí se me hace muy divertido, a ustedes se les va a hacer también. Nunca habíamos tocado aquí en ADR este tema de, yo le llamo zoología humana o morfosicología zoológica, como le quieran llamarla. La cosa es que todos tenemos un parecido animal o tenemos combinación de varios animalillos en nuestro rostro. ¿Y qué creen? Que así como les digo, es que hasta la voz, es que hasta la escritura, que es que el cabello, que sí, los colores que usan, todo tiene una implicación psicológica. En este caso, el que tengamos parecido animal, pues resulta que refleja rasgos muy específicos psicológicos que nos impulsan a que en la vida nos comportemos de X o Y manera, ¿ok? Entonces, vamos a decir, ¿esto qué? ¿De dónde se sacó? ¿De qué manga? Miren, ¿de qué mangota tan grande me saqué esto? Pues me lo saqué más bien de un autor muy interesante que les voy a platicar en nuestro segundo bloque de qué se trata, quién era este hombre y por qué realmente adjudicó características psicológicas a todos los seres humanos y con sus combinaciones respectivas tuvo que generar ahí un aspecto de análisis, de repetición en sus niveles, en su época, la estadística que se podía aplicar a través de la revisión y la observación que era principalmente para todos los naturalistas, que los naturalistas han sido aquellos que han tenido de alguna manera una intervención con la clasificación de las formas de la naturaleza para comprender el mundo en sí. Entonces, nuestras principales funciones, recuerden que en el cerebro tienen un rasgo muy inconsciente y muy profundo. Cuando nosotros nos remitimos a esto, todo lo que sucede que no podemos controlar como Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, que siempre le ha de gustar, está aquí conmigo porque platico de sus temas, pues bueno, él implicaba al ser humano como poco probable que fuera dueño de sus pensamientos y que por ende estos le dominaban para llevar a cabo actos, que a veces nos quedamos así como de, no, o sea, yo no quiero perder cada rato mis llaves, yo no es que quiera, yo sí quiero llegar temprano, odio tener que buscarlas, pero total que resulta que cada semana ahí tengo mis tres veces de pérdida de llaves y esto tiene un reflejo del inconsciente, que qué creen que quiere decir que pierda las llaves cada rato, pues que la verdad, si es cuando ya voy a salir es porque no me quiero salir de la casa, y si es cuando ya voy a regresar y no las encuentro es porque no quiero regresar, además también tiene que ver con un factor psicológico lo de las llaves de, yo no me siento todavía en la capacidad de independencia de asumir una vida y responsabilizarme de un entorno de hogar, todo eso solo por perder las llaves y tú dirás, no, o sea, yo no quiero, ya sabemos esa parte, pero el inconsciente nos domina y hace que generemos acciones medio raritas, o ahí les va otro ejemplo, esa de que voy caminando y que por error, sin querer, le di ahí un codazo a la persona que estaba sentada, no, fue sin querer, bueno, en realidad sí quieres y esa situación hace que tú tengas este tipo de errores, porque hay algo que te conflictúa de esa persona pero no lo expresas, porque lo reprimes, es porque ya vivimos como muy condicionados de lo correcto socialmente y de las demostraciones de agresividad estamos limitados, pero la parte más inconsciente y más instintiva dice yo, me cae porque a lo mejor, quién sabe, es tan breve que a lo mejor le encontraste que trae el peinado de la maestra que te traía pero en salsa en la escuela, y ese rasgo tan mínimo que lo captura la psique a nivel del inconsciente, pues genera que tú tengas este tipo de conductas y actos breves que son parte del inconsciente, entonces, ya que tenemos este contexto del funcionamiento del cerebro y el inconsciente, vamos a lo siguiente, que una persona desarrolla apariencias que puede ser, fíjense, naturalmente y que en la familia ya se encuentra ahí tipificada una forma que todos tienen ahí cara como de felinos, vamos a pensar, entonces hay un rasgo psicológico y de comportamiento que está ligado al felino, pero, ah, ¿de qué tipo de felino? ¿un gatito ahí lindo, un cachorrito de lince o un tigre? Ahí ya nos va dando diferencia de cómo se va a generar el comportamiento en una persona, y miren, yo la verdad creo que todos los animales y todos los seres vivos tienen un porqué, un sentido de ser, tienen su lado funcional y ayudan a que, pues, este mundo tenga su funcionamiento también en una estructura ecológica, biológica, geológica y todo esto, pero hay algunos animales que su comportamiento por su naturaleza, su instinto, tienden a ser más hostiles o pueden ser más agresivos con el entorno o con la naturaleza misma, y hay otros que son pero lindísimos, ¿no? Y hay unos que son mañosísimos, porque la verdad, aunque estén hermosos todos los animales, pues, cada uno tiene lo suyo, así que lo que quiero decirles es que vayan más o menos anotando las características, porque voy a poner ejemplos, rostro contra el parecido animal y me cae que le va a decir, ah, sí, mira, tiene ojos de esto y de aquello. Entonces, les voy a dar ahí una revisión a estos personajes y ya después les propongo algo, si quieren saber su parecido animal, su comportamiento y todas esas cosas, ¿qué creen? Que lo pueden aprender o también me pueden buscar para que yo les haga su lectura. Así que no se me vayan, después de estos cortecillos así bien breves, regresamos a Rostros Desnudos y le echamos muy duro a este programa de los animalitos en el rostro. ¡Regresamos! ¡Quédate! ¡Comenzamos! Ya estamos de regreso en Rostros Desnudos. Vámonos con nuestro tema del día de hoy, que sé que les va a empezar a llamar la atención. Llámenle a alguien que, a ver, siempre le he visto cara de changuito, pero igual yo soy medio mala onda y siento feo de decir que le veo cara de gorila, de perrito. Y pues, ¿qué creen? Que sí hay una parte ahí que se desarrolla. Tenemos un vínculo muy cercano con las teorías darwinianas, ¿no?, de la evolución. Y de su primo Galton, que fíjense que Galton, el primo Darwin, tenía que ver con todo lo que representa la revisión de las huellas digitales, pero también con los aspectos únicos de los seres vivos. Y también hablaba un poco de la eugenesia, que la eugenesia era, este señor quería, pues, que nada más se seleccionara a las personas más aptas en cuestiones, sobre todo biológicas, para que, de alguna manera, ya no se repitieran errores y factores, enfermedades, a través de las líneas genéticas. Pero, pues, lo mandaron a volar porque dijeron que eso era, pues, que no podíamos tomar la vida, la salud de otros ni la decisión por otros, ¿no? Entonces, bueno, a través de estos temas ha habido mucha controversia cómo las especies sobreviven. Si ustedes se dan cuenta, a veces nos da la impresión que un armadillo, un rinoceronte, como que traen un pedazo de cada animalito. Y esto es debido a que hemos visto mutaciones y adaptaciones de acuerdo a las etapas geológicas. Así que el más apto a la supervivencia es el que se adapta mejor a los cambios climáticos, sobre todo que dependen mucho para los procesos de alimentación y etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, resulta que, fíjense, les voy a presentar a quién fue el primero que habló de parecido animal en el rostro. Yambatista de la Porta, Giovanni Yambatista de la Porta, que ahorita ahí les pongo un poco de su semblanza, un poco de lo que hacía. Y él, en su obra de humana fisiognomía, nos daba un elemento para poder adjudicarle a las personas comportamientos de los animales. Entonces, él, en esas épocas, pues, se aventó a hacer varias laminitas donde ponía el parecido que existe en las personas. Y decía, esta persona es tipo águila, ¿no? Otro tipo búho. Y este tiene parecido como de cabra. Entonces, de acuerdo a esas características, pues, Giovanni Yambatista de la Porta nos ayudaba a hacer comparativos y revisaba que las personas realmente tenían como, por ejemplo, el que era águila tenía un comportamiento bastante firme, fijo en su mirada. Era como muy de ejecutar las cosas de forma directa. Se alejaba un poco del plano social, le gustaba estar como inmerso desde lo lejos observando el entorno. Pero si se traía a alguien que tenía carita como de borreguito, ¿no? Ese era como más fácil de manipular, no se cuestionaba muchas cosas. Pero si se traía al que parecía cabra, ese era como testarudo y como que le gustaba bronquear y le gustaba escalar y eran hiperactivos. Entonces, de esta manera fue comparando los comportamientos. En la actualidad, pues, hemos evolucionado mucho. Y fíjense, la fisiognomía, así con la G intermedia, es la forma correcta de adjudicar las primeras etapas de la lectura de rostro. Hoy por hoy nosotros aplicamos morfosicología, que es la técnica que yo aplico y que imparto para que ustedes la aprendan. Pero jalamos mucho porque fíjense que en la fisiognomía antigua, fisiognomía significa juzgar o interpretar por medio de la apariencia física. Ajá. Así que, pues, bueno, esta área de otras etapas de la humanidad, pues, tuvo muchísimas dudas hasta la fecha, ¿no? Porque no cumple con ciertos rasgos característicos del método científico y que, además, muchas de las cuestiones y funciones cerebrales no se podían comprobar porque no existía la tecnología ni el conocimiento dentro del plano anatómico ni de la medicina en sí. Entonces, por eso es que se fue descartando. Hasta el día de hoy la morfosicología, ustedes no tienen idea qué tan de acuerdo se encuentra con todas estas temáticas de la fisiognomía antigua. Y hoy por hoy en la morfo, morfosicología, podemos adjudicarle muchos elementos que sí están comprobados a través de la psicología que ya se convirtió por fin en ciencia y que no crean que tiene mucho, ¿eh? Porque la psicología se la creían que era como la ramita ahí de la filosofía. ¿Por qué? Porque no podían pensar que se puede estudiar el alma, ya que sí que significa alma. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar el alma? Pues, bueno, al final de todo tenemos estos elementos. Ahora, ya que tenemos que Jean-Baptiste Laporta, quiero decirles que este hombre, además de todo, es el que nos dio los primeros pasos del telescopio y sin él no hubiera sido posible. La otra, Giovanni también hacía unos libros, hay medio locochones de plantas mágicas, de plantas exóticas a las que les adjudicaba ciertos poderes y para que las personas tuvieran cambios tanto en su estado de salud como en aspectos de la personalidad. Y, bueno, ha de haber hecho y deshecho con temas de astrología y todo, porque recuerden que en esas épocas que no teníamos con qué distraernos del móvil, del celular y lo que me digan, pues había mucho tiempo para que las personas desarrollaran y empezaran a cuestionar y hicieran investigar. Entonces, esta parte tan, pues voy a decir que lúdica, chistosilla del parecido animal ha causado mucha controversia, porque evidentemente hay personas que se sienten ofendidas y les decimos que se parecen a algún animalito. Yo digo que deben sentirse halagados, porque así que de los animales, el ser humano, cómo nos pasamos de la raya, ¿no? Entonces, pues bueno, resulta que quiero que vean el parecido. A ver, pongan una lámina para que yo les vaya dando datos. Evidentemente tenemos una fauna tan amplia que yo les podría decir, guau, quiero comentarles que este curso del parecido animal que se llama Zoología Humana, que imparto, que está registrado entre la Secretaría del Trabajo, que yo mera doy la clase, pueden, si les interesa, armamos un grupo. No tengo fechas, pero la podemos acomodar de acuerdo a los tiempos. Y les va a encantar saber qué onda con quién. Y una cosa, no es nada más que yo les vaya diciendo, este se parece a este, como el día de hoy que les vamos a poner imágenes. Se trata de que ustedes logren identificar a través de su propia visión y percepción. Le encuentren la forma del ojo, de la nariz, que lo corrobore con un animalito, ¿ok? Y después que sepan el comportamiento relacionado, ya que cada animal tiene lo suyo. Miren, aquí vamos a ver un ciervo, un venadito, un bambi. Tenemos a Adela Noriega. Pues les voy a decir qué pasa con el venado. Fíjense, vamos, aquí ella tiene, a nivel físico, ojos amplios, que se va difuminando la mandíbula en forma más picudita, como un triángulo invertido. Que tenemos que ella lleva una tendencia ya de muchos años de teñirse el cabello como en este color cobrizo, que es muy corroborable con el tipo de pelaje que predomina en los ciervos, en los venaditos. No en todos, porque hay otros tonos, pero este es el más común, ¿ok? La frente que tiende a una redondez en lugar de verle mucha arruga, es más lisa, que nos habla de cierto rasgo infantil. La nariz que se hace pequeña. Ok, bueno. Muy pispirieto a los ojos, bambi. Parece una ternurita. ¿Qué pasa con los ciervos? Tienen un comportamiento evitativo porque se sienten siempre en riesgo. Pero por lo tanto serán personas, las que tengan este parecido, de aislarse y no permitir que se entre mucho a su vida personal, mantenerse muy distante y ser del resguardo. Sobre todo también se corroborará por la morfopsicología, porque con la nariz chiquita resulta que no hago tanto contacto social, ¿no? Y que me reprimo cosas y me guardo mis secretitos para que nadie conozca cuáles son mis sentimientos. Pero hay otra cosa, fíjense que es muy interesante, de los ciervos. Resulta que los ciervos tienen un tipo de garrapata muy específica que transmiten una bacteria súper peligrosa que lleva a la deficiencia del sistema inmunológico de forma grave. Y esto, por ejemplo, ¿qué creen que les sucedió lamentablemente a la mamá de Thalía y a Thalía, la cantante? Que ellos tenían en su campo, ya saben, así muy lindo, sus mascotas ahí nada más, unos ciervos ahí, por ahí andaban. Y resulta que esta garrapata únicamente está en estos animalitos, ¿ok? Esa bacteria que tiene la garrapata pica a un ser humano y le genera algo llamado la bacteria del coli, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, resulta que empieza a haber un declive, mucho dolor, muchas deficiencias y es muy duro. Es una situación difícil de erradicar y que los tratamientos son continuos, largos y costosos. Entonces, lleva a situaciones terribles. ¿Cómo voy a traducir esto en el campo de la persona que se parezca? Bueno, pues quiere decir que tiene rasgos de alguien que cuando menos veo, de quien menos me espero, me puede hacer algún tipo de daño irreversible. Entonces, no quiero hablar mal porque igual lo tiene sublimado, no sé su vida privada. Pero seguramente habrá momentos en los que hay que cuidarse porque ella puede vertirse, actuar totalmente opuesto de su comportamiento que esperamos con esta carita así de pestañotas muy lindas, ¿no? Eso pensaremos, entonces, de los venaditos. A ver, vamos a ver a otra tipología de animal, de personajes que les traje. El perrito Schnauzer. Que fíjense que estos perritos falderos tienen ahí varias características. Entre parecido de perros, me cae que me llevo varias clases porque que está el pitbull, que está el pastor alemán, que está el galgo, ¿no? Hay el chihuahua. Hay también muchas personas con parecido perrito chihuahua. Pero he visto que hay muchos hombres parecidos al perro Schnauzer y quiero decirles que estos perritos tienen la condición de ser muy falderitos, que son bastante dependientes, que son perritos que se les activa con facilidad los temas sexuales. Son más como calenturientos que los otros, digamos, de otras razas. Y son muy pegostes. O sea, ahí los tienes apegados con el dueño y van para todos lados y se les dificulta soltarse. Desde el punto de vista de la morfología del rostro y el parecido, fíjense, la nariz suele destacar en estos perros. Y mientras más bola en la nariz, siempre les he dicho más dependientes emocionales. Ahí está una cosa que nos respalda el comportamiento tanto del perro como la persona. Luego, vemos que están muy peludísimos. Hasta parece que tienen barba y bigote. Esto tiene que remitirse con el tema sexual. Efectivamente, hablamos de que son perros que tienen muy alterado el sistema de procrear continuadamente o de tener mucho movimiento del cerebro reptil, que es el que nos lleva a buscar la supervivencia por medio de comportamientos de reproducción. O sea, coito para los seres humanos. Y en el caso de estos perritos, constantemente van a... Si los tienen de mascotas, van a andar por ahí con la almohada, con algo, algo pasa. Y vemos que otra característica de estos perros es como si les viera una ceja muy poblada y muy cercana al ojo. Esto tiene que ver que a este perrito le cuesta trabajo modificar hábitos que pueden ser obsesivos y que se cierran, se niegan. Pero fíjense, así como los ven a los schnauzer, los agarraban para guardianes porque son requetelarman de emoción y resulta que son buenos para avisar. Entonces ya los militares los tenían como para que nos echen el pitazo por si cualquier cosa. Y resulta que las personas que tienen esta característica van a ser como muy... De fijarse en dónde está el peligro, son escandalosillos, son obsesivos, son sexuales, son seductores, estos hombres que están... No sé, a mí me gustan con barba y así, pero ya cuando se pasa la barba, ¿qué creen? Que se pasa la sexualidad. Entonces hay mayor tendencia infidelidad. Y como todo perrito, la mayor parte de las personas con parecido perro se van con quien los acaricie, les dé de comer y los trate bien. Esa es la única bronca de cuando hay parecido a perro. Híjole, ni modo. Y ahí si le hacen una buena caricia se nos va a ir por otro lado. Pero igual que ya saben, el perro abre la puerta, sale corriendo, se va de locochón, de travieso, hace, deshace y luego ya unos días después regresa con hambre y ahí está en la puertita. Sí, para que le abras, igual estos hombres. Se te desaparecen y ahí regresas y no dejas regresar. La carita del perro triste. Bueno, a ver, vamos a ver otra tipología, otro parecido de animales. El perezoso que por ahí tengo una, esta sería la versión mujer del perezoso, pero por ahí tengo la de nodal que es otro perezoso, a ver si ahorita lo ponemos después de Britney. Bueno, los perezosos, fíjense que son los animales más lentos de la lentitud del mundo, hasta le ganan a las babosas que van súper lentas. Todo lo que pasa en el perezoso, estos animalitos, fíjense que es procesos digestivos lentos, así que comen cosas que tengan mucho contenido de fibra para que le ayude a la digestión porque su sistema digestivo, pero horas, días, luego para desplazarse ni siquiera pueden permanecer con firmeza en las patitas traseras ni nada, es que se van arrastrando los animalillos. Tienen fuerza, prensil, en la garrita así como curvita porque se agarran del árbol y pueden dormir así. También duermen horas y horas y horas y todo en general es tan lento que incluso les voy a hablar de algo. Las hembras de perezoso, ¿qué creen que hacen? Si se les cae el chamaco que se les cayó su cría del árbol, porque casi siempre están en el árbol, ni siquiera bajan a defenderla por flojerito, que se caiga la cría. Entonces, vamos a traducir todo este comportamiento a quienes tengan parecido animal, ¿ok? Britney debe tener una negligencia con respecto a los comportamientos como madre, no tiene la previsión. Todo lo que procesa en su mente se tarda mucho tiempo en poderle dar como ya un factor de análisis adecuado. El tener un proceso digestivo lento, lo voy a traducir para los seres humanos, sería me tardo mucho en digerir las emociones, como que no entiendo que ya me están haciendo daño, como que no entendí si yo hice algo indebido. Entonces, hay una dificultad. De hecho, los ojitos, si ven, van para abajo, se cuelgan y en morfosicología siempre les digo, si los ojos se cuelgan es porque hay pereza mental y porque hay pereza física, porque no se quiere mover la persona ni activarse la tonicidad. La tonicidad nos implica actividad. Luego, se difumina y hay como una sonrisa, una placidez, porque la mente no está generando un proceso rápido de identificación de la realidad y esto nos lleva a un estado de ensueño. Entonces, estos animales son vulnerables por la lentitud y todas las personas que tengan este parecido, ¿qué creen? Que van a ser víctimas de alguien que los usen, que los agarren de barcos. Así la cosa. Ya no sabemos medio la historia de Britney, se la agarraban. Bueno, ese flyercito que están viendo, si lo quieren, déjenmelo otro tantito. Les quiero dar un anuncio, ¿eh? Estoy haciendo lectura de tarot, que aquí ya les ha tocado que les saco la carta del tarot a los invitados y lectura de rostro en una tienda llamada Rockstros Magic Boutique al sur de la ciudad, encalzada Coxpa 946. Y si ustedes quieren una cita para que los atienda yo personalmente y les diga del tarot, pues les voy a decir qué hace, qué pasa, que podemos establecer cómo están las cosas, cómo se está moviendo la energía, los eventos que se pueden manifestar y les sirve estar prevenidos para saber cómo proceder ante una situación económica de pareja, de negocios, de lo que sea. Y también para un crecimiento desde un ámbito tipo Jodorowsky, que el tarot es un oráculo, pero también es un elemento que nos ayuda terapéuticamente, psicoanalíticamente con los arquetipos, los colores y con las formas para poder identificar en qué tenemos que modificar todo nuestro aspecto inconsciente, ese inconsciente que nos está dominando. Y la lectura de rostro, pues ya se la saben que es, pues reconocimiento de la personalidad, cómo son ustedes, en qué pueden mejorar, pero que si quiero saber de mi novio, pero que si quiero saber de mi hijo y qué le debo decir, qué estudia, qué le conviene más, pues ahí también con la lectura de rostros. Así que ahí están citas, me buscan en Rockstrox Magic, me buscan también si quieren por acá rostros desnudos y con todo gusto les damos información y citas, así que muchas gracias, búsquenos por ahí. Y ahora sí, vámonos de regreso con el tema. Saludos a Marisela Valdés, que ahí está puesta y nos acompaña muy seguido. Gracias, porque los que sean, los que sean, para mí son súper importantes y nos dan aquí cabida y existencia. Así que mil gracias, espero que les sirva mucho la información que transmitimos. A ver, pues vamos otra vez con los animales. Yo sé que les está gustando este comparativo porque dices, ah, pues sí, verdad, miren, aquí les tengo la de Nodal y además adjuntada con Belinda. Que fíjense, aquí está Nodal con su carita del perezoso y abajo Belinda con su carita de la serpiente, ¿ok? ¿Qué pasa? Fíjense que esta pareja, por ejemplo, ya que podemos utilizar la herramienta para ver, yo soy compatible con una persona, ¿qué tal que yo soy ratoncito y me agarro un gato, ¿no? Bueno, no un gato, un hombre comparecido a gato. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Me va a dominar, me va a hacer de las suyas. Bueno, Nodal tiene hasta donde todavía no se hacía esos tatuajes, que algún día hablaremos de ese tema. Aquí en Rostros Desnudos, el significado psicológico de los tatuajes y la zona en la que se los puso, porque lo perdimos a Nodal. Pero bueno, Nodal como buen perezoso, lentitud en darse cuenta que tenía que ser un poco más racional. Se trató en digerir la realidad de la vida. E incluso después de la ruptura, como que todavía siguió el asunto y creo que sigue, ¿no? Este, comportamientos erráticos. Ahora, algo sumamente interesante que les puedo asegurar que les va a dejar impactado, es que los perezosos, ¿qué creen que hacen? ¿Saben? ¿Les gusta ir ahí a juguetear con las serpientes, boas, anacondas, cosas que por ahí? Dices, ¿tú cómo crees? Pues ahí va el perezoso a buscar y a picotearle y a querer juego con las serpientes. Y al rato, pues ya se imaginarán lo que sucede, ¿verdad? Entonces, esto creo que fue muy bien reflejado con esta pareja que ya ahorita ya está ya chole con el chisme. Pero, pues en su momento, yo créanme que cuando vi que empezaron dije, oh, oh, Belinda tiene rasgos de serpiente. Y ya aprovechando que está por aquí, ¿qué puedo esperar de personas con apariencias similares a reptiles? Sobre todo serpientes como de este tipo, peligrosas, pues les voy a decir qué pasa. Una persona que tiene estas características tiende a reaccionar de formas de supervivencia, como una serpiente que nada más anda viendo que quiere comer, hay voracidad, son venenosas. Las serpientes también son constrictoras en su mayor parte de las veces, que es aprietan a la presa hasta apretarla, romperle los huesos y asfixiarla. Una vez que ya está muerta, pues ya la tragan y tienen la capacidad de tragarse toda la presa completita que va pasando por ese cuerpecillo largo y se tarda mucho tiempo en digerirla porque le va a servir para varios días. Traducción, personas con parecido serpiente van lentamente abordando a su presa, le van exprimiendo, exprimiendo, apretando hasta que los dejan sin recursos o con algo, sin energía. Y una vez que ya les dije que ya se murieron, se los van a comer y lo van a empezar a utilizar para su supervivencia durante el periodo que se pueda. Cuando ya no, me cambio, voy por otra presa y así nos seguimos. Digo, ahí tenemos historial de Belinda, que ya hasta Cris Angel dijo directito y ya otras nos constan porque de mensos no tenemos un pelo, ¿verdad? De ahora que se ve. Entonces, ¿qué pasó con Belinda? Que me han preguntado, ¿eh? Belinda tenía un tipo de rasgo, un tipo de rostro incluso con los ojitos para abajo, la nariz más gruesa, muy de bolita. Y ella de repente pues ya empezó con un procedimiento estético cada vez más intenso y esto la llevó a la pérdida de la nariz, pérdida de la emoción, ¿ok? Y este tipo de cirugías es renuncio a sentir. También se hizo una cirugía que es la que le llaman el corset corporal, donde marcan como la cintura más exagerada, ¿no? Que le hacen ahí tal cual, ¿eh? Un corset por abajo, ese procedimiento estético lo que hace es que nos aprieta la zona de la emoción y entonces yo ya no siento nada y sin nariz, pues menos. Y luego los ojos, elevación mucho más allá de lo común de la tonicidad que les hablo, ya es muy hacia arriba, como de diablito, del emoticón. Entonces, pensamientos de premeditación un poco maléficos siempre está en un grado de astucia y tiende a ser un comportamiento de depredador, ¿no? Incluso hasta las cejas se le van para arriba. Entonces, ese tipo de personas van a tener comportamientos más, con poco control de lo que implique la agresividad. Y luego vemos una mandíbula que se difumina. Ahí, pues bueno, tenemos cosas quisquillosas de la alimentación, un filo en el mentón que nos implica personas que pueden agredir con sus acciones y las formas de los pómulos entre lo anguloso y lo plano, que no vemos carnosidad ni redondez en este rostro, totalmente opuesto a Britney o a Nodal, ¿no? Que tienen sus cosillas ahí redondeadas, pues es un grado de frialdad y de agresividad, de hostilidad, de dominio, en donde ya, hagan de cuenta que Belinda, pues se ve muy guapa, nadie lo puede negar, pero abandonó todo procedimiento emocional sano. Así que, pues, híjole, ahí no está padre este parecido animal. A ver, vámonos con otro parecido animal que podemos encontrar en las personas, el camello. Y fíjense que aquí a Alberto Rojas le decían el caballo, ¿no? Ese era su apodo. Sí, ya casi ya iban cerca, pero en realidad es un camellito. Y les voy a contar cómo es. Por ejemplo, Regina Orozco, la cantante soprano, también sería un camello. Les voy a decir qué pasa con el camello. El camello es un animal que tiene un grado de resistencia muy fuerte con respecto al tema climático, ¿no? ¿Por qué? Porque vive en zonas áridas donde difícilmente hay agua. Así que la adaptación de este animal se ha llevado a acumular grasa. Dicen que agua, pero es una grasita que está exactamente en la joroba. Hay de dos tipos, los de dos jorobitas, los de una, el dromedario y el camello. Bueno, entonces la cosa es que tienen la característica de tener esta resistencia porque esa acumulación la van dosificando para vivir. Ahora, el camello, fíjense una cosa bien extraña, que cuando van a competir para reproducirse con las hembras, inflan una zona extraña como de la parte del labio, de la lengua, y se hace ahí y la parte como cercana al cuello, a la tráquea, que se infla y se ve bien extraño. Un día busquen un video de eso y con eso como globo que se hace, empiezan a soltar unos golpazos con la cabeza para pelear por el dominio de ser el macho que pueda parearse con las hembras, ¿no? Eso en este caso. Entonces, tienen un comportamiento que dentro de esto hacen ruidos, hacen un tipo de sonido extraño, también tienen una habilidad vocal que puede ir desde como un tipo de gruñido hasta como sonidos agudos. O sea, esto sé que no nos la sabíamos porque tenemos otras cosas de información. Luego, algunos tienen la capacidad de ser muy veloces, otros no tanto dentro de las especies que existen, por eso algunos lo usan para carreritas. Tienden a vivir en un estado muy agudizado de lo sensorial. Una bocota, unos ojotes, una narizota, ¿ok? Todo es excedido, incluso hasta las orejitas, y les voy a decir por qué. Porque si yo comparo, es un cráneo así chiquito, la cabecita del camello, y de repente todo se sale del cráneo. ¿Eso qué quiere decir? En morfosicología lo vemos en la persona. Vean, por ejemplo, Alberto Rojas, boca grande, ojotes, narizota, es todo muy exagerado, y nos queda chiquito el marco facial, todo se sale. Este tipo de personas agarran su energía y, órale, aviento todo y gasto todo el dinero, y me excedo 40 días de desvelo. Y si voy a comer, ¿cómo? Pero a lo grande, todo está desmedido. Entonces, tienen un factor de resistencia, precisamente porque es muy intenso su campo sensorial. A eso me refiero. Y todo lo que sea, hay que la comida, hay que las caricias, hay que los besitos, hay que la bebida, pero que si la música, todo es así. Entonces, estas personas nunca las vamos a ver comportarse así como serias, tranquilitas, vas a reírse, pero a todo lo que da, comer, pero en grande, tomar, pero en grande, y la fiestota, y el ruido, y hablar mucho, y todo esto. Es parte del comportamiento que está ligado a este animalito. Sonidos raros, que resistencia, que todo es excedido. Entonces, este sería el comportamiento. Es muy divertido de los camellos, pero fíjense, si le pasa algo a una persona que es parecido camello, que se enferma, que se fractura, ahí lo van a ver bailando al rato, ¿no? ¿Por qué? Porque son, hijo, un relajo, que si ya estaban saliendo del hospital porque se enfermaron, ya están haciendo fiesta en tres segundos. Así son. Otro que les podría decir que se parece al vocalista de los Foo Fighters, que antes, David Grohl, que antes era como el baterista de Nirvana. Otro camello. Y fíjense que cuando David Grohl se fractura en el escenario, sigue el concierto y le valió. Entonces, vamos. Vamos a ver otro parecido animal. Otra diapositiva, por favor. Vamos a ver. Ay, miren, lince. Acá tenemos al Juan Pazurita, ¿verdad? Se llama así. Pues un lince. Les voy a contar el comportamiento de los linces. Y que, sobre todo, para que ustedes le encuentren al parecido animal, las personas con parecido lince, para sustituirlo de las orejitas que tienen estos animales, que a veces la oreja del lince en la puntita tiene unos pelitos parados, lo hacen sin darse cuenta inconscientemente en su peinado que va como flama para arriba, ¿no? Esa es como la característica de los parecidos lince. Ojos, evidentemente, que van a lo claro, muy fija la mirada, muy cercana a la ceja de los ojos. Vemos un tabique largo en el tipo de felino, porque los felinos domésticos tienen el tabique muy chiquito, muy cortito. Luego, pues vemos que están mucho más definidas las formas, incluso que los labios se marcan súper bien, en los contornos, que la estructura del rostro es más firme. Y a diferencia, por ejemplo, de los camellos, tienen muy regulados ojos, nariz, boca, dentro del marco facial los vemos que están regulados. Pues ahí les va. Personas que se comportan como linces son estrategas, cazadores, silenciosos, territoriales que les gusta aislarse, vivir en su mundo, en su montañita, en su cuevita. Los linces son muy fríos en cuanto al tema de reproducción, nada más es cuando se juntan con la hembra. Y medio ahí están al pendiente de que la hembra está necesitando los cuidados. Pero una vez que la hembra ya puso a los cachorros a que sean libres y dependientes, los lanzan, les enseñan bastante bien a cazar y los mandan a que vivan y que busquen su territorio. Y el macho corre a la hembra de su territorio porque su casa es su tema y la hembra se tiene que ir por ahí a ver qué hace. Entonces comen conejitos, comen todo lo que puedan, pero a veces los linces son capaces de llegar a comerse un ciervo. Entonces son muy estrategas. Si yo lo quiero traducir esto al término de los parecidos humanos, personas que van a estar como muy metidas en sí mismos buscando su bienestar, de negocios, en todo ven una oportunidad, depredan, son seductores, solamente tienen cierto comportamiento cuando hay un afecto muy profundo, si no mantienen su distancia, son bastante firmes, fijos, una visión muy adecuada casi de águila. Entonces adaptados a situaciones donde hay piedras, montaña, esto, aquello, bueno, pues de eso hablaríamos de este tipo de felinos, ¿no? Como socio de negocios es increíble su comportamiento porque tiene bien reguladas donde es blanco, negro, esto, aquello, sin mezclar cuestiones que no deben pasar. Entonces ese sería en cuestión de los linces. A ver, vamos a ver otro más, otro parecido animal por ahí que trajimos. Una leona, fíjense nada más. Laura León, hasta parece una locura que ella se pone como nombre artístico Laura León porque ella tiene todos los rasgos felinos, pero fíjense muy bien. Ella a lo mejor podría estar, por ser femenino, es como la leona, pero por su cabellera siempre, siempre es como de león macho, ¿no? Nuestro rey de la selva. Bueno, ahí les va el comportamiento y ustedes me dicen a ver qué pasaría con Laura León. Las hembras leonas son proveedoras, trabajadoras, son las que salen a cazar, se juntan entre todas para cuidar a los chamacos, porque todas crían a los cachorros y les enseñan a cazar. Andan cuidando mucho de sus hijitos, pero también andan, órale, vámonos en bola todas las hembras a cazar la cebra, el antílope, lo que requieran. Y se tienen que echar unas guerras con las hienas, que les encanta ir ahí a robarles las presas. Traen un rasgo de sufridas, fíjense, porque resulta que casi siempre es un macho el que se agarra a todas las hembras, ya saben, y deja que los leones menos, que son más beta, más jóvenes, estén ahí como que nada más mira, pero no toques. Entonces, cuando un león macho que es joven quiere tomar el control de alfa, se tiene que aventar una buena guerra con el león predominante. Pero ahí les va. Resulta que el macho es bien flojonazo. El león resulta que se la pasa duérmele, que duérmele, flojo, espera que las hembras le traigan de comer. Y luego, ¿qué creen que hace para como seguir prevaleciendo en un orden de dominio? Mata a los cachorros el león, aunque sean sus propias crías. Entonces, mata a los cachorritos. Otra, toma de una forma bastante agresiva la hembra para la reproducción. Y en el momento, este, de cualquier felino, desde los domésticos hasta los grandes felinos, ¿qué creen que tienen en sus zonas genitales unas puitas que se, como así como ganchitos, que una vez que están dentro de la hembra, al tratar de moverse para salir, ¿qué creen? Que desgarran. Y eso, eso pasa en todos los felinos, porque esa es la forma en la que se logra la fecundación. En ese desgarre genera la reacción para poder hacer todo este proceso de concepción. Imagínense nada más. Qué locura, ¿no?, en el funcionamiento. Entonces, el sufrimiento de las mujeres que tengan leona, pues me esfuerzo, yo resuelvo, tendencia a estarle resolviendo las responsabilidades a los hombres, que cuidando mucho de las crías, que estar siempre buscando que no suceda, que las llenas, que si el otro, el macho. Y además, un sufrimiento como un desapego de la vida sexual, porque no hay tanto placer. Y en el caso de que fuera un hombre comparecido león, que creen que va a estar medio rarito, desapegado, un poco cruel, con la tendencia a querer poner a otros a trabajar para sí mismos. Entonces, híjole, así es la diferencia nada más. Nada más, fíjense. A ver, vámonos con otro parecido animal que tenemos por acá, el chimpancé. Fíjense que chimpancés, ustedes saben, lo han visto, telecaricatura, película, zoológico, circo. Bueno, los chimpancés son animales que tienen un rasgo muy cercano al ser humano en cuanto a la línea genética. Estamos a unos cuantos, así de nada, unas tres rayas de que seamos idénticos, ¿no? En términos de cómo funcionan nuestros procesos biológicos, neurológicos, etcétera. Pero resulta que si nosotros analizamos el rostro, por ejemplo, del chimpancé, hay una nulidad de la frente. Ese es paso uno. Luego, sobre las cejitas, lo que se llama superciliar es muy prominente. Luego, la nariz se queda como corta y después viene la zona realmente llamativa, que es la instintiva, la que está abajo, donde está la boca, los dientes, la mandíbula. Todo eso es proyectado gigantesco y esto siempre nos va a hablar de que están desmedidos en cuestión de reacciones agresivas, sexuales de comida, todo lo que implique placeres físicos. Se nulifica la mente racional al no haber frente. Y que este superciliar sobresalga es que hay amplia tendencia a violencias físicas. Incluso las personas con este mentón, como el del chimpancé, que es muy largo, lo podemos ver en jugadores de fútbol americano, en luchadores, porque hay una tendencia agresiva. Una boca, mientras más grande y abarque más en nuestro rostro, nos va a decir que estamos desmedidos con lo que hablamos, imprudentes, no se guarda el secreto, escandaloso, burlón. Entonces, pues háganme cuenta que todo esto pasa. El chimpancé tiene un rasgo que son muy escandalosos, peleoneros, se establecen jerarquías, son traviesos entre la colonia de todos los monos, bueno, chimpancés, y resulta que son como muy dispersos, locochones, peleoneros al grado que llegan a desmembrarse entre ellos. ¿Y qué creen? Que son de los animales en los que se ha detectado comportamiento homosexual y también comportamiento de infidelidad, que hasta se andan ahí cuidando por si viene el macho alfa y el mono subordinado viene con la hembra y entonces andan así, entonces, escandalosos, molestan por molestarse, divierten haciendo diabluras. Y en las personas, en los seres humanos, pues vamos a ver, ¿qué tal es un whatever tomorrow? ¿Qué les digo? No me digan que no le encanta burlarse y andar de juguetón y metiéndose en problemillas, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con que hacia dónde se canaliza, por ejemplo, a whatever tomorrow, el ser parecido chimpancé, de su tipo de trabajo como youtuber, que ahí anda haciendo la broma y el sarcasmo y todo esto, está sublimando eso, entonces está bien, pero si yo tengo un chimpancé en un área de trabajo donde quiero que esté bien serio, olvídense, no se va a poder. Va a haber un relajo, va a ser desorden, va a desobedecer, va nada más por el gusto de hacer la travesura, va a estar haciendo una de las suyas. Y evidentemente, como pareja, hay un alto nivel de infidelidad. Así que, bueno, tengan en cuenta esto, nos vamos, regresamos con más animalillos para que ustedes tengan, regresamos la próxima, ¿eh? Con más animalillos. Ya ando queriendo más bloques, pero bueno, ¿qué quiero que sepan? Que a través de todo esto, encontramos entonces muchos aspectos de la psique desde una forma más divertida. Si les gustó, búsquenme en Rostros Desnudos, grafos y rostros, y les mando besos, saludos, y recuerden, sigan el hashtag, el rostro lo dice todo, y activando tus sentidos de ADR Networks. Gracias, váyanse a divertir. Ya es viernes, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!